¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es iQuorum, ideas en debate, presentación y comenzamos con los invitados y también con Laura Serra y Fernando Fraquelli. Ya estamos. Estamos enseguida con los invitados, estamos con Mirta Tundis, diputada por el Frente Renovador, estamos con Radical Goico Echea, hombre del Chaco, estamos con Raúl Aragón y estamos con Gabriel Rubinstein para ver lo que está pasando en materia económica y con Raúl Aragón para ver novedades en materia de encuestas. Recién se está saliendo a consultar a partir de las novedades clave de esta semana. Y comenzamos con ellos, con nuestros compañeros. Laurita, ¿cómo te va? Hola, Pato. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, tenemos definiciones concretas. Por un lado, el anuncio sorpresivo, creo, el de Mauricio Macri con Pichetto, lo que tiene que ver con la otra fórmula de la baña con Urtubey y la sociedad que finalmente terminó de parir de los Fernández con Sergio Tomás Massa. ¿Qué novedad tenés nueva, Laurita? ¿Alguna o no? No, novedad, novedad, no, pero sí un poco dejar planteado qué es lo que quedó pendiente de resolución, ¿no? Falta saber todavía si Sergio Massa compite o no en elecciones internas frente a Alberto Fernández. Es una puja que todavía no está resuelta. Hay que ver finalmente cómo termina esta sociedad entre radicales y macristas, si bien están juntos en esta nueva coalición oficialista. Ampliada con Pichetto, decís vos. Exactamente. Lo cierto es que los radicales ahí están pugnando por espacios de poder concretos dentro del Parlamento como también del Gobierno. Eso también quedó pendiente de resolución. Así que bueno, son las incógnitas que nos quedan por develar de aquí al 22, que es cuando se cierran las candidaturas. Antes de Frakeli, digo, a mí me tocó enterarme de que el compañero de fórmula de Macri iba a ser Pichetto. Yo estaba tomando un café con un hombre muy kirchnerista y me dijo rápidamente, es una elección inteligente la de Macri. Y le digo, ¿por qué? Me dice, mira, porque Pichetto los conoce a todos, va a operar sobre gobernadores, sobre diputados, va a tratar de frenar los intentos, dice de Alberto Fernández, de tratar de que Beretilnek venga para el lado de Fernández Fernández, lo conoce mucho Arcioni por ser de la Patagonia, va a trabajar sobre el MPN, va a trabajar sobre el Consejo de la Magistratura. Y esto era antes del anuncio de Lavagna y Urtubey, pero me dice, yo creo que también va a intentar sumar de algún modo a Urtubey o a Roberto Lavagna. Es un hombre que conoce a todos, dice así que me parece una elección inteligente. Pero lo que pregunto, Serra, es, digo, ¿hay una sola Mirta Legrán o hay un sector núcleo duro que dice, no, Mauricio te queremos, pero con peronistas no? ¿Eso qué es? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo, sinceramente, porque he recibido algunos mensajes, seguramente a vos te ha pasado, a vos seguro, de votantes, digamos, ciudadanos de a pie que no entienden nada, que van a tener que votar un peronista cuando ellos jamás... Mi hermana es la primera vez que me hace una pregunta de tipo político, tiene 55 años mi hermana. Mi hermano igual, mis primos también preguntando, ¿tengo que votar un peronista? Bueno, en la familia se está haciendo esa pregunta, pero yo creo que finalmente la grieta va a terminar por resolver todas las dudas y todas las desconfianzas. Creo que cuando se polarice, que es lo que va a pasar, justamente... Mire, Mirta, es lo que hay, le van a decir. Él, exactamente, gusta bien y si no, a taparse los ojitos y a meter el voto. Hay una opción clarísima para Mirta, clarísima, en serio, del Caño y del Pla. Ahí no hay ningún peronista, y la verdad... Tal cual, tal cual. Bueno, ahí estamos. Bueno, pero también, me parece que también dentro de lo que es el espacio de Cambiemos o el espacio del Pro, ya han pasado otros peronistas y los han votado, como en la Ciudad de Buenos Aires a Diego Santini lo han votado. Sí, pero este fue jefe de bloque de Cristina, 12 años. Bueno, y es reciente. Sí, claro. Entonces uno se va acostumbrando. De aquí al 22 se va acostumbrando y después del 22 al 11 de agosto seguramente. A mí también, lo primero que me dijeron es una fórmula coherente, la de Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Hay que ver qué efectos tiene a la hora de votar. Y siguiendo con el razonamiento de Laura, de aquí al 22 se van a saber quiénes son los candidatos, se va a saber de qué manera se tejieron los acuerdos respecto a cómo van a ir conformándose las listas de candidatos a diputados, a senadores, quién va primero, quién va segundo, si Martín Lustó es candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. Esto que también se ve en la Ciudad de Buenos Aires, donde el socialismo a nivel nacional va con Sergio Massa, va con Roberto Lavagna, pero a nivel de la Ciudad de Buenos Aires va con Horacio Rodríguez Larreta. Y también hay que ver de qué manera van a ir jugando los gobernadores. Me parece que son los temas a seguir de aquí en adelante. Hay un tema que la verdad a mí no me termina de cerrar una definición de Pichetto, si es que es cierta, pero le preguntaron por el tema del Consejo de la Magistratura. Él dio varias definiciones importantes. Dijo, no voy a votar el desafuero para Cristina. Se insiste con la reforma laboral, pero él dijo, si la CGT no me acompaña, decía cuando era peronista, no hay reforma laboral. Y otra cosa dijo, no me voy del Consejo de la Magistratura, dice, si quieren que lo judicialicen. Digo, la verdad que los que saben no hay que judicializar tanto la política, pero parece que Pichetto se va a quedar. Y es un tema complejo ese. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dicen Mayanz y los otros? Estás ahí por el peronismo, ahora sos candidato de Macri. Así que es un tema ríspido. Sí, es un tema polémico, por de pronto. Igualmente yo me atrevería a decir que Pichetto, aún siendo peronista, en el Consejo de la Magistratura no iba a hacer nada en contra de los intereses del gobierno de Mauricio Macri. Él siempre se ha portado, y lo hemos visto en las últimas votaciones, si bien con un espíritu crítico, pero siempre ha favorecido la gobernabilidad. Es lo que dice Mayanz, dice, desde el año 2017 tenemos más diferencias que coincidencias. Y tuvo en la jornada de hoy el bautismo en la reunión de gabinete. Ojo, me dijo el kirchnerista que tomó un café conmigo, dice, va a saber que se convierte en un virtual jefe de gabinete. Y es un hombre como Patricia Bullrich, también, con mucha experiencia, con mucho oficio, hoy ya estaba, y es un hombre que no se queda quieto, Pichetto, efectivamente. La interna con Marcos Peña va a ser para alquilar balcones, mire lo que le digo. Mirá vos. Bueno, ahí estamos. Presentación de ella, de Laura Serra, porque está en cámara un libro, que ahí lo tenemos, Lilita, la mujer que desafía al poder. Una Lilita que, entre paréntesis, dijo, no tengo problemas con Pichetto, porque nunca fue golpista, es un republicano, dijo. Bueno, pero la autora es ella. Primera pregunta, que a mí siempre me llama la atención. ¿Cuánto tiempo de trabajo, Serra? Bueno, llevó por lo menos cinco meses de trabajo, de arduo trabajo de búsqueda de archivos, de entrevistas. Y esa, ¿pediste licencia en el diario? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, cómo? ¿Pediste licencia en el diario? ¿Le mandaste los chicos quiénes lo cuidaba a la abuela? No, de ninguna manera. Acá vino siempre, ¿eh? Por eso sí, por eso. No, 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 no dejé de cumplir las responsabilidades del caso. Fue un trabajo, digamos, a ver, entretenido, porque uno cuando empieza a bucear en la historia y se encuentra con esas anécdotas que uno ya las tenía medio como olvidadas, ¿no? De aquellas anécdotas de Carrió del 95, de fines de los 90, cuando se separó de Fernando de la Rúa. Bueno, hitos históricos que uno lo tenía en el olvido y que uno empieza a recordar. La verdad es interesante en ese sentido. Después un personaje, Carrió. ¿Se enojó por eso en algún momento? Sí, 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 por supuesto, sí. Y el final, esto lo leyó, no sabés, quedó conforme y se enoja por ahí. No, no está enojada. A ver, al principio cuando se enteró de que estaba escribiendo este libro, reaccionó con cierta desconfianza. Sí, claro, conoces. A ver, no es que solamente la conozco, sino que no voy a hacer un panegílico. Una biografía autorizada. Exactamente, de un personaje, en el caso de Lilita, si bien yo tengo mis respetos y cierta admiración por ella, tampoco es que soy la escriba de este personaje. No vas a perder una fuente, pero no vas a perder una fuente, digo, seguirás hablando. No, por ahora tenemos una muy buena relación, una relación cordial y de mutuo respeto. Sí, a mí, y ya estamos con los invitados, ¿sabés qué me pasa con eso? Que de pronto el protagonista del libro puede sentir que de pronto el periodista transgrede algunos off the record, a lo mejor, ¿no? No, en este caso no, porque ella prácticamente no participó en el libro, salvo en una entrevista al final. Y el libro está basado sobre archivo y entrevistas con personas que la han acompañado a lo largo de los 25 años de carrera política. Ahí estamos. Así que ella opina al final. Laurita, que vendas mucho, mucho, y ya lo vamos a estar leyendo. Bueno, y estamos con los invitados, esa es Mirta Tundis y él es el diputado Goy Cochea, con una semana movida para ambos lados. A ver, primera consulta, Mirta Tundis, está todo el mundo acomodándose, no sé si Goy Cochea está cómodo con Pichetto del candidato, y usted dentro del espacio de Fernández Fernández, con el kirchnerismo, ¿cómo está, diputada? ¿Cómo da? En realidad, lo dijo bien claro Sergio Massa, es una coalición, un acuerdo donde vamos a mantener nuestra total independencia y yo represento al Frente Renovador y estaré al lado de Sergio Massa. Esto queda, creo que está la respuesta absoluta. Y es lo que intentamos llevar adelante, es obviamente lo que la gente nos pide. Traten de sacar este gobierno. Nosotros no podemos, no somos golpistas de sacar un gobierno. Se saca un gobierno a través de las urnas, y uno trata de hacer los acuerdos que realmente traten de llevar adelante el cambio de la política económica que está teniendo este gobierno con todo lo que sucede. Mirta, ¿qué pasó con la ancha venida del medio que ahora quedó reducida a un sendero muy angosto, pero se preanunciaba como una tercera posición sólida con Schiaretti, con Urtubey, eventualmente con Lavagna, con Massa, y ahora quedó totalmente desdibujada? ¿Qué lo atribuye? Creo que en realidad la ilusión fue de esos cuatro personajes que bien vos manifestás, lo que se planteaba, el mismo Urtubey había planteado que quería las PASO, y es cuando Lavagna dice, no quiero las PASO, quiero ser yo el candidato, y toma independencia. Creo que ahí ya comenzó el corte y la diferencia en lo que era la alternativa federal, donde dejaba de ser esa unión de las cuatro personas. Ustedes recuerden que Roberto Lavagna, obviamente que es una persona a la cual respeto muchísimo, lo valoro muchísimo, un gran economista, pero lo cierto es que estuvo al lado de Sergio Massa cuando no estaba haciendo política, lo sumó al Frente Renovador para llevar a la escuela de gobierno, y bueno, se dio esto de que desde el sindicalismo y desde la política, en el caso de Dualde y Barrio Nuevo, en realidad lo posicionaron para ser presidente, y bueno, lo que hizo es apartarse de esa alternativa federal, y después se fue desmembrando, o sea, lo de Pichetto no es algo de último momento, sabemos que había conversaciones, al igual que la hubo con Urtubey, con el gobierno, y bueno, no había muchas posibilidades, ya se desmembró alternativa federal cuando dicen, Sergio Massa es el responsable, no, no es el responsable, el primero que dio el portazo y se fue, fue Lavagna, bueno, después lo otro se fue cambiando. Horacio, los radicales le pedían al gobierno nacional o al PRO que había que abrir Cambiemos, ¿Esta es la apertura de Cambiemos? Sí, sí, Fernando, bueno, en primer lugar, te interrumpo, desearle a Laura, ¿no es cierto?, un feliz día del escritor, que su libro verdaderamente sea un éxito editorial, y bueno, creo que ya el propio nombre de Lilita, ¿no es cierto?, es explosivo a su tapa, así que te deseo mucha suerte. Gracias. Respecto a tu pregunta, Fernando, yo creo que sí, el radicalismo en su convención ha determinado, ha firmado un documento, lo firmaron mayoritariamente los convencionarios donde se establecía ampliar la base de su tentación, una apertura hacia afuera, hacia otro espacio político de lo que es Cambiemos, así que bueno, yo creo que siguiendo ese direccionamiento, finalmente el presidente de la Nación hace la opción por el senador Pichetto, con consulta, obviamente, de la Comisión de Acción Política del Radicalismo. Ahora, diputado, una pregunta, digo, es cierto que yo al primero que se lo escuché fue a Pugliese hace 30 años decir que en política tenés que tragarte sapos todos los días, pero a ver, lo que uno sabe, porque también sabe más o menos lo mismo Mirta, es que hubo una consulta, una propuesta para Urtubey de ser candidato a vice de Macri y otra propuesta para con Sanz, digo, pero hay 15 radicales había en la lista, digo, que ustedes lo acompañaron y se bancaron mucho en estos tres años, que Macri elija a Pichetto, a un peronista, digo, es un sapo grande, ¿no? No, de ninguna manera, yo creo que nosotros tenemos mucho peronismo en Cambiemos, de hecho, en la propia Cámara de los Diputados tenemos a Álvaro González, Eduardo Amadeo, Nico Mazot, Emilio Monzó, o sea que el propio Cambiemos tiene peronismo, es cierto, así que convivimos perfectamente, no hay un problema, me parece, de antinomia peronismo, antiperonismo, había necesidad, sí, de tratar de buscar una mayor institucionalidad en el país, yo creo que Pichetto y lo que él representa, su figura de tantos años en el Senado, representa una seguridad jurídica cuando hay un espacio político que en principio hablaba de revisar fallos, de tratar de rediseñar el sistema judicial, y yo creo que, bueno, si Pichetto aporta eso a Cambiemos, aumenta la base de sustentación política y garantiza seguridad jurídica, de hecho los mercados han reaccionado favorablemente, sabemos que, bueno, el anuncio me parece que fue muy favorable y estamos en esa senda. Ahora, ¿cómo piensan Mirta y Horacio, los dos, que el votante, el ciudadano, está en estos momentos? ¿Está confundido de ver tanta mezcla de candidatos que iban por un lado, que iban por el otro, que se armaban diferentes alternativas y, en definitiva, las propuestas que hay es una mezcla de todos? Sí, bueno, yo lo vengo diciendo hace muchos años que hay los partidos políticos, tanto el radicalismo como el peronismo, ya no son los dos partidos fuertes hoy, hay peronistas, radicales, socialistas, independientes, en todos los espacios políticos. La gente, reconozco que está cansado de los políticos por las grandes promesas que hacen y que después no cumplen. Está cansado de la corrupción, está cansado de que le metan las manos en el bolsillo, y obviamente que lo que va a primar es lo que suceda en los próximos meses. Respecto, si uno se basa en lo que ve en la calle, y no voy a los lugares organizados, no es que digo, voy a tal lugar, lleven personas acorde a la política o al espacio político que estoy yo, no voy a armar las reuniones, yo voy. Voy a los barrios, recorro, voy a los centros jubilados, tengo de todos la... Y la gente está enojada con la economía, la gente está, más que nada, yo voy a los centros jubilados y te dicen, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la última vez que estuve acá también lo dije, no como una sola vez por día, dejo de comprar varios medicamentos. Hay mucha marca emblemática, digo, Riveiro, hoy pasó con Puma, por ejemplo. Bueno, las 400 panaderías que cerraron y que están trabajando algunas en la clandestinidad. ¿Qué es eso? Es tener trabajadores en negro, es que dejen de consumir, es que al tener trabajadores en negro no se recaudan aportes previsionales, después dicen, no, tenemos que ir a un sistema privado, el sistema de seguridad social está en bancarrota, pero porque tenemos trabajadores en negro. Laurita. Horacio, no, usted sabe que yo estuve hace poquito en Jujuy, en las elecciones provinciales, donde triunfó Gerardo Morales, un triunfo que sí, es meritorio, pero al mismo tiempo generó, o por lo menos le generó al flamante gobernador reelecto, algunos insabores, porque obtuvo 15 puntos menos respecto de 2015, y él lo atribuyó justamente a la caída de la imagen de Mauricio Macri en las provincias. ¿Sucede lo mismo? ¿En su provincia hay caída de la imagen de Mauricio Macri y del gobierno nacional? ¿Y cómo van a afrontar esta mochila tan pesada? Sí, probablemente, como decía Mirta, el escenario económico, ¿no es cierto?, la actual recesión incide en lo que es el humor social, pero en la cuestión de las provincias tenemos que recordar que Mauricio Macri hace que hoy 20 provincias sean superhabitarios, a distancia, obviamente, del fallo de la Corte, se le devolvieron esos recursos de 15%, pero 20 provincias son superhabitarias, que hace que ganen todos los oficialismos. En el caso de la provincia del Chaco, este mes último ingresaron 7.000 millones de más en concepto de coparticipación. Si a eso sumamos 6.000, 7.000 millones inyectados de los créditos que toma la gente que tiene el beneficio de ANSES, sumamos 180.000 asignaciones universal por hijo en la provincia, la incidencia del gobierno nacional de Mauricio Macri en la provincia es determinante, y muchas veces juega a favor, no se los reconoce y juega a favor de los gobiernos provinciales. Pero Horacio, porque hay también una cuestión que le pasa al radicalismo, particularmente, que está perdiendo, porque son oficialismos en capitales de provincia y pierden, por ejemplo, en Santa Rosa, pasó en Paraná, todo el mundo dice que ocurre en Santa Fe capital el próximo domingo, está peleado, digo, ahí porque hay un tema de crisis económica ahí. Sí, también hay un escenario que es provincial, a veces municipal, ¿no es cierto? Y bueno, veremos ahora nacionalmente, a veces el electorado actúa de diferente manera, sabemos cómo actuó Córdoba, que ganó en su momento Chiaretti, y después terminó ganando, ¿no es cierto?, en la nación Mauricio Macri, que es otro signo político, casi con el 70% de los votos, o sea que habrá que ver ese comportamiento. Yo creo que ahora se reconfiguró lo que son estos frentes electorales, coincido con ella, que habrá que el día de mañana, ¿no es cierto?, reconfigurar lo que es el sistema de partidos políticos, parece que estamos avanzando a gobiernos de coalición, en lo que es un gobierno donde tenemos un presidencialismo importante, ¿no? No somos gobiernos parlamentarios, sin embargo, estamos avanzando en gobiernos de coalición. Cambiemos, fue un éxito electoral en el 2015, un éxito creo parlamentario, porque en minoría en ambas cámaras, en el 2017 sacamos casi 200 leyes, diputados y senadores, y bueno, ahora queremos los radicales formar parte de un gobierno de coalición. La figura del vicepresidente termina siendo, ¿no es cierto?, el presidente del Senado de la Nación, pero en la cuestión ejecutiva, bueno, el radicalismo seguramente pretendá lugares en lo que hace a la gestión de gobierno. La última franquia. La última, Mirta, Sergio Massa, ¿va a competir en un paso contra Alberto Fernández? Y si es así, ¿o tiene compañera de fórmula? Todavía sabemos que van a seguir el diálogo hasta el día 22, obviamente que cuando se hizo el Congreso le dimos el aval para que haga los acuerdos necesarios para defender a la patria, y obviamente es nuestro candidato a presidente, así que la decisión va a ser en estos 22 días, en estos 12 o 20 días que quedan, pero es nuestro candidato a presidente. Después, la gente es la que decide, por eso es que dije al principio, nosotros no podemos sacar a ningún gobierno porque no somos golpista, a los gobiernos los cambia la gente, ahí en las urnas van a decidir qué es lo que quieren. Diputada, muchas gracias. Quiero decir una sola cosa, como ex periodista o todavía, primero felicitarla porque el diputado de Conchegada nos hizo dar cuenta. Esta no la tenías, la bonita que ibas a recibir saludos sobre ella. Y por otro lado, mandarle un gran abrazo a la familia de Sergio Gendler, que fue mi compañero durante muchos años en Canal 13 y TN, así que aprovecho desde este lugar, mandarle un fuerte abrazo a toda la familia. Muchas gracias y nos sumamos, Mirta. De igual manera, Pato, mi condolencia para con la familia de Sergio Gendler, y también ayer asistimos al fallecimiento del nuncio apostólico en la Argentina, León Bariquevele, tuvimos oportunidad, yo particularmente presido el grupo de amistad con Santa Sede, pude interactuar con él, y bueno, la verdad que nos ha dejado siempre un gran mensaje, que es la buena política está al servicio de la paz, así que entre todos los políticos, tratemos de conservar la paz social en la Argentina. En el próximo bloque viene Gabriel Rubinstein, economista, que yo creo que es una persona para escuchar, por lo siguiente, porque el kirchnerista que hablaba conmigo cuando nos enteramos de que Pichetto iba a ser el compañero de Macri, me dijo, mira, esto lo define la economía, me dice, a mí me tocó ganar en las PASO por 8 o 9 puntos, y llegamos a octubre, la economía había mejorado, y terminé perdiendo por 3 o 4. Bueno, digo, habrá que ver si esto está en el peor momento, si esto puede arrancar o no. Hablamos con Rubinstein enseguida, esto es Hay Cuorum Ideas en Debate, gracias a los diputados, ya venimos. Bueno, lo dicho, estamos con Gabriel Rubinstein, economista, estamos con Raúl Aragón, consultor. Recién yo, Gabriel, cuando hablaba con los diputados que nos visitaban, le planteaba la historia real que me contaba un candidato del kirchnerismo que dice, mira, yo gané 2017, me fue muy bien porque había mal clima en agosto, y en octubre perdí por un punto, había perdido él 7 o 8 puntos. Digo, por lo que usted ve, estamos en un momento, la verdad, complicado, pero él me dice, este kirchnerista, dice, cuidado, que ahora van a bajar los precios de los autos, para la clase media a lo mejor hay un alivio, está el tema de hora 12. Entonces, ¿usted supone, por lo que está viendo, que a lo mejor a octubre el gobierno llega a un escenario menos áspero que este de junio o el de agosto? Sí, sí, dirá, es muy probable que así sea. La menor aspereza la deberíamos ver en un piso, bastante sólido en términos de producción, también con el buen empuje que dio la cosecha, y ahora con cierto empuje que hay con estos créditos de la hora 12, y un poco lo que comentabas de los autos, donde el crédito empieza a crecer un poquito, después de caer un montón, empieza a crecer un poco en el agregado de la economía, y por lo tanto, eso implica algún grado de alivio. Seguramente no lo van a sentir así un montón de empresas que están con problemas de deudas, que están con problemas de tener que soportar una tasa de interés muy asfixiante. ¿Eso puede bajar la tasa de interés o complicado eso? Es poquito, hasta que no se defina otra cuestión que tiene que ver con lo cambiario, y que justamente a partir del 29 de abril, cuando se le dio al Banco Central la capacidad de intervención, que fue un hito, todo empezó a tranquilizarse, y también tenemos que esperar que la inflación se baje, y eso sea un alivio. No te digo que va a bajar a cero ni a uno. No, pero a dos y medio por ciento sí puede bajar, y respecto a lo que venía hace unos meses atrás, significaría un alivio. Entonces, si bien es un mesetamiento con una tendencia positiva, y es un alivio en inflación, puede ser lo que haga la diferencia, cuando una pelea electoral es tan cerrada, que alguna gente, de alguna manera, por ahí le perdone un poco más a Macri, la angustia que tenía, eso no se lo medirán los politólogos, y las encuestas, y Google Trends, y todo eso. Pero diría que, económicamente, sí, yo lo que no esperaría es ninguna crisis. Claro, es decir, no te va a lastimar más la economía. Ese escenario de crisis, tendría que haber una mala praxis del Banco Central, ahora que tiene tantas reservas para usar, que se le vaya el dólar. Eso no podría pasar. Y el dólar es la clave para la tranquilidad macroeconómica. Bueno, Raúl, a ver, un lío bárbaro esta semana, digo, si estaban haciendo algún tipo de trabajo de campo, porque la fórmula Macri-Pichetto es nueva, la fórmula de la Baña-Urtubey es nueva, Fernández-Fernández ya es el pasado, parece el siglo XX. Pero, digo, la pregunta que nos hacíamos con Laurita y con Fernando, esto, ¿cómo el núcleo duro de lo que era Cambiemos, ahora es Juntos por el Cambio, lo va a digerir a Pichetto, o un peronista puede poner una barrera para varios? No, yo creo que lo va a digerir, con excepciones, estamos hablando en general, puede haber outsiders, hubo una reacción en las redes, los troles reaccionaron muy mal, y después en 24 horas empezaron a moderar, los mismos que, porque lo identificás, digamos, el mismo que decía, qué barbaridad, o ahora vamos a tener este sapo, no vale la pena decirlo. Sí, sí, sí. Después se muere, bueno, a lo mejor no sea tan mal, y a lo mejor no sirve, ¿no? Hay como una, o hubo una orden de que corrijan esto, claro, puede ser, porque son troles del gobierno, o hubo un rebobinar sincero, yo creo que lo van a digerir, creo que además el señor Pichetto es muy hábil, la campaña la va a manejar básicamente él, no tengas dudas, Marcos Peña al lado, sin ofender al jefe de gabinete, pero digamos, como experiencia de campaña, Miguel tiene siempre... Hoy estaba en un primerísimo plano en la reunión de gabinete. Claro, sí, sí, y cuidado, porque lo que pasa es que el equipo que tiene este gobierno no es un buen equipo profesional, es como que vos lo tenés a Messi jugando en un equipo de primera vez. O por lo menos es gente muy capaz para hacer campaña, ¿no? Sí, sí, muy capaz, muy capaz, muy capaz. Entonces, yo creo que primero le da un aire de gobernabilidad, una promesa de gobernabilidad cierta, porque si el presidente renueva mandato, en un eventual segundo mandato, que Pichetto maneje la Cámara del Senado, que sabe perfectamente cómo manejarla, es una tranquilidad, ayuda a la gobernabilidad, pero también ayuda a la gobernabilidad la relación que él, que el senador Pichetto, tiene con los gobernadores peronistas. Y sí. No es pública esa relación, pero yo lo conozco al senador, tiene una relación muy estrecha con la mayoría de los gobernadores, y es una buena relación. Sí. Esto le permitiría, ayudaría al diálogo entre oficialismo y oposición. Y por otro, esto en términos de gobernabilidad, en términos de la campaña en sí, él le aporta muy poco en términos de votos, pero le puede aportar mucho más, si en Cambiemos, o si el PRO, accede a permitirle o ayudarlo a que construya la pata peronista de Cambiemos. ¿Cómo sería esto? Al juntar el quillerismo con el masismo, es como un colectivo que tiene 22 asientos y vos tenés 44 pasajeros. Algunos quedan afuera y algunos se enojan cuando quedan afuera. Sí. Es posible, si Macri habilita, que se le dé espacios en las listas macristas a algunos de estos heridos. A algún renovador enojado, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se constituiría una verdadera pata peronista con llegada abajo, que es fundamental eso, dentro de Cambiemos. Y esto ciertamente lo ayudaría en la elección, en una elección que está muy reñida. Hoy, si la elección fuera hoy, gana Cristina. ¿En primera vuelta? No, no, no. No, no. No ganan en primera vuelta. Ganan la primera vuelta. Claro. Directamente en la primera vuelta supera el 45. No, no, no. Ganan en la primera vuelta, pero no le alcanza a pasar. Ah, perfecto. Es una primera vuelta. Hay una diferencia entre artículo y preposición. Sí, sí, sí. Cristina tiene más o menos, la FF tiene más o menos 37 puntos. Sergio Massa, que mide alrededor de 13, 14, 15, según a quien escuches, le va a aportar 6 o 7 puntos. El resto no lo va a acompañar a Sergio. Pero esos 6 o 7 puntos, sumado a los 35 o 37, hace que supere los 40 puntos y lo ponga cerca de una... El 45. Sí. Todavía le faltaría un recorrido. Sumar a la baña, la cierta idea, sí. No, no lo va a poder sumar. No, no, por eso. Ese 7% que no lo suma, es un voto antimacrista, obviamente. Pero también es un voto antiquillerista. Sí. Por eso no se suma. Entonces, el único lugar que tiene para ir esos 6, 7 puntos que deja huérfano Sergio Massa, es la fórmula de la baña Ultubey. Con lo cual, esa fórmula, no digo que vaya a ganar, pero va a tener un buen desempeño. Sí. Pasa a cumplir, perdón, el rol que antes tenía Sergio Massa. ¿Eh? Claro. Claro. Exactamente. Pregunte. Bueno, entonces lo que quiere decir es que la política 2 más 2 no son 4. O sea que, nunca. En definitiva, la cantidad de porcentaje que ustedes estaban viendo que tenía o la baña o Ultubey o Pichetto o Massa no se van a sumar. No, no se suman. Ahora hay que arrancar de nuevo. Ahora está claro que lo de Pichetto se va con Cambiemos, lo de Massa, la mitad o lo que sea, se va con... ¿Cómo se llama ahora? Juntos, ¿no? No, todos. Juntos por el cambio. El cambio es Cambiemos. Cambiemos. Y los otros es, este... Consenso Federal. No, Consenso Federal. Y Consenso Federal es efectivamente... La tercera. Eso es lo de la baña y Ultubey. Lo de la baña y Ultubey. Y todos. El frente de todos. Se le debe llamar todes, ¿no? No, no, es así. Está en cripto. Todos, todas, todes está en cripto. ¿Ah, sí? O sea, el que quiera. ¿En serio? En serio. En serio. Y la publicidad, la publicidad de redes sociales es animada, es todos, todas, todes con el solcito. Efectivamente. Gabriel Rubinstein, todo lo que estamos planteando en materia electoral, digo. La economía real con estos datos que tienen que ver con, por ejemplo, lugares emblemáticos, Romario que cierra, este, minicotas Ribeiro o Ribeiro, ahora Puma, ¿eso el gobierno lo va a poder frenar, le parece o no? O es una decantación que va a seguir complicando. A ver, frenar en lo fáctico no lo va a poder frenar porque van a ser las decisiones de las empresas que han llegado a este punto. Lo puede llegar a frenar o no en términos de lo que sea imagen, ¿sí? De que afecte o no la campaña. Es decir, y un poco complementando por ahora lo que vimos también en los mercados fue una recepción muy favorable. ¿Por qué eso? Muy favorable. Y porque creo que hay varias varias cuestiones. De hecho, uno podría decir es un triunfo la ancha avenida del medio que se redujo a una calle. Igualmente tuvo su éxito en términos de bueno, después está Alberto Fernández y está Pichetto de alguna manera que son muy parecidos. Permió en el resto de los frentes incorporaron parte de toda esta demanda social, se puede decir y entonces ahora hay como una cosa más moderada. Esa moderación ayuda, los mercados sienten que eso es bueno porque si no estábamos en una cosa muy binaria ahora es menos binaria uno podría pensar que Pichetto con Alberto Fernández podrían conversar de lo más tranquilo en un montón de horas y estar de acuerdo en la mayoría de las cosas. Entonces yo diría que esa moderación a los mercados les vino bien ya desde él cuando se lo lloró de Alberto Fernández. Mi pregunta es ¿por qué elogian tanto, apoyan tanto? A lo mejor porque como dice Raúl le da gobernabilidades. Llegaba de Pichetto pero digo Pichetto yo creo que a disgusto yo creo que este Pichetto el de ahora el que aparece en declaración creo que es más él y está vinculado con lo que era el Pichetto menemista. Creo que los 12 años de Kirchnerismo era un soldado que votaba aunque había cosas que no le gustaban. Pero digo este Pichetto votó la 125 votó la estatización de las AFJP votó la argentinización de YPF digo ¿por qué genera tanto elogio en los mercados? Digamos se le criticaba Macri una cerrazón y que no se abriera el peronismo racional y federal o como lo queramos llamar y esto es una apertura importante era el acuerdo que le pedían antes con Massa. Es como un Macri más político y menos en principio las recomendaciones menos globos amarillos es más político y la rosca política que yo creo que debería que sea una estatua de Emilio Monzó porque es totalmente el que tanto es un triunfo de Monzó es un triunfo de Monzó casi post vos decís que se queda hoy ¿no? Sí va esta Laurita hoy escribió ¿no? Sí ¿viste? Sí Es muy paradójico lo que sucede porque Emilio Monzó ya anunció que se va que termina su mandato y se va y que pone una consultora con su amigo Nicolás Mazot pero ahora digamos la situación ha cambiado muchísimo y serían los del propio gobierno los que estarían tratando de retener a estos dos diputados por ahora para que justamente hoy ser peronistas cotizan alza así que imagínate un Monzó las acciones de Monzó pegaron en punta así que bueno habrá que ver ahí hay un problema con Marcos Peña hay un problema personal pero igualmente Monzó ya ha dicho que él no va a buscar ningún cargo no pretende quedarse por un cargo que si cambiemos o esta nueva coalición oficialista observa que lo necesita para continuar con esta gobernabilidad que necesita fortalecer él estará pregunte a ver hablamos de Fernández Fernández hablamos también de lo que es el espacio del presidente de Mauricio Macri con Miguel Pichetto y el espacio de La Baña con Urtubey como lo ven desde el punto de vista económico y también de política bueno ese espacio va a crecer lo decía recién necesariamente va a crecer pero lo que pasa es que yo creo que está pasando algo mucho más profundo mucho más profundo y si uno lo mira con cierta perspectiva histórica para atrás perspectiva histórica para atrás y para adelante digamos mirar un presente más amplio que el hoy yo creo que lo que está sucediendo es que se está reconfigurando la política argentina toda la política argentina porque si vos lo pensás bien lo escuchás a Pichetto las cosas que él decía no ahora que decía hace un año son muy parecidas a las de Macri por supuesto él planteó una agenda común cuando perdió el peronismo en el 2017 y fue con Pinedo y no lo escucharon no lo escucharon y después vos lo escuchás a Massa y lo que dice Sergio es muy parecido a lo que dice Cristina entonces lo que está sucediendo por la degradación del peronismo y ahora voy a decir por qué se degradó el peronismo se están constituyendo dos nuevos espacios políticos nuevos una centro derecha y una centro izquierda si querés llamarla así centro derecha y centro izquierda esto pasa en parte porque el peronismo el peronismo fue lo que hizo Perón en los primeros 10 años después vino lo que hicieron con eso que hizo Perón con la memoria de eso pero no fue peronismo no fue la comunidad organizada y entonces vos tuviste en los 90 un gobierno peronista neoliberal y en el 2000 un gobierno peronista populista ¿me querés decir cuál es el marco ideológico? ok se diluyó el marco ideológico del peronismo y se convirtió simplemente en un partido de poder donde sus miembros lo que hacen es buscar poder pero no es una cuestión ideológica son totalmente imprevisibles eso lo diluyó y ahora se está reconfigurando estos dos espacios nuevos un espacio de centro derecha y un espacio de centro izquierda el de centro izquierda te dice más estado más control del mercado y distribución más equitativa de la riqueza de alguna forma y la centro derecha te dice estado más chico menos control del mercado y que la distribución de la riqueza se produzca solo por derrama Kirchner había hablado de esto en el 2001 Kirchner habló de esto exactamente de la mano de Torcuato de Itella ellos la vieron venir y ahora se está produciendo esto por un lado pero por otro lado hay un peronismo de base que se está reconstituyendo como unidad en las provincias todos los gobernadores que ganaron peronistas que ganaron y ganaron todos y los que van a ganar Perotti etc lo hacen en función de haber unido abajo el peronismo el peronismo o entre ríos o entre ríos o entre ríos o entre todos juntos bueno Geretti y todo el primero fue Geretti y entonces esa es otra otra ola del peronismo que hay que ver que sucede si ese peronismo se reconstituye finalmente en el peronismo original pero no está muy claro que vaya a suceder eso Gabriel una consulta porque ayer habló la baña del tema deuda externa dijo recién estaba presentando su alianza con Urtubey dice mire falta mucho si me toca ser presidente yo lo que digo es que no quiero negociar con el fondo cualquier cosa dice si se logran abrir las puertas de las fábricas y que la economía arranque a partir de ahí negociamos otras cosas parece un punto de vista y un comienzo razonable ese Gabriel o no o va a haber mucho dijo también dice el fondo llegó para quedarse mucho tiempo dijo como lo veía eso con el fondo está claro por un lado y todos lo tienen claro que hay que renegociar los vencimientos porque era un préstamo de corto plazo que no se puede pagar en esos términos así que eso va a haber que renegociarlo y lo saben todos el fondo también entonces hay que convertir el acuerdo en un acuerdo por ejemplo de facilidades extendidas a 10 años en eso tienen que asumirse compromisos hay un tema que a veces la Habana lo ha mencionado de secuencias secuencias por ejemplo ahora hay una capacidad industrial muy subutilizada 50% más o menos entonces uno podría podría en esas condiciones dar estímulos que no tendrían que ser inflacionarios en una operación bastante se puede decir delicada si se la das a alguien que es medio bruto hace un desparramo si la haces en forma delicada podés expandir el crédito bajando fuerte la tasa de interés para que se reactive la industria eso lo podés hacer si tenés estabilidad cambiaria porque la tasa de interés depende del dólar con lo cual este sistema actual de flotación administrada por un tiempito que le permitió el fondo es clave que se convierta en la política cambiaria que sea una política administrada del tipo de cambio y no el juego de la libre flotación que Argentina no está preparada a mí me dicen que hay algún contacto hubo entre el espacio Fernández Fernández hablan mucho con Sanleris hablan mucho con Sanleris Sanleris compartió en algún momento fórmula con Kicillof en alguna elección pero digo exactamente han pasado muchos años pero sí yo creo que ese tema o sea es un tema que hay que discutirlo con el fondo el fondo en realidad hay una exageración en cuanto que el fondo solamente te apoya a flotación limpia porque en forma oficial el fondo dice que cada país elija lo que le parezca lo que pasa es que bueno eso es un tema muy importante porque vos lográs un esquema cambiario que te permite bajar fuerte la tasa de interés una demanda de crédito que puede satisfacerla con oferta de crédito no inflacionaria entonces el PDI te crece claro y en esas condiciones con un crecimiento 4 o 5% el año que viene las cosas se empiezan a discutir de forma diferente y los ajustes fiscales que sí tenés que hacer hasta llegar a un superávit fiscal no menos del 2% te van a pedir la receta 3 o 4 eso lo podés hacer de una manera más pausada sin un ajuste dramático si estás creciendo te pueden financiar esa administración macroeconómica que en general le falló al gobierno es lo que hay que volver a ponerlo de una manera tal que todos los intereses sean contemplados y eso es posible le quiero hacer una pregunta es pura curiosidad si vos tenés flotación cambiaria no perdés divisas eso te cuesta divisas si bajás la tasa ¿flotación administrada? sí a partir de un marco general que veíamos no estaba arredrado todavía no, no, no me se metió la piñanelli claro yo estaba en la mesa con piñanelli y me decía ¿vendemos? y decía sí, claro dale, dale vendé, vendé todo a ver consultamos con Roberto estaba en Washington sí, sí, claro estábamos todos en línea que la única manera en algún momento de miedo es vender dólares claro pero esos dólares una vez que vos aquietás las cosas después todo va bien por ejemplo la tasa de LEVAC demostrar que tenés poder claro, la tasa de LEVAC era 120, 130% la que va a estar en 70% llegó a valer 3% anual un año más tarde porque vos una vez que dominás la corrida cambiaria los mismos que te pedían dólares y no les costaba la tasa del 70% te van a vender dólares con una tasa del 30% porque ya ven que vos efectivamente dominás para eso obviamente tenés que tener dólares pero tenés que tener dólares que los tenés y tenés que tener convicción claro y por supuesto si hiciste un acuerdo con el fondo que el fondo te lo avale tengo que terminar a ver alguna ultimísima pregunta ¿no? bueno Gabriel Rubiste muchas gracias Raúl Aragón muchas gracias estaremos hablando seguido porque obviamente hay escenario que recién empiezan a conformarse señor Frakelli muchas gracias un placer gracias Laura que venda mucho entonces muy bien a Gabriel Rubiste y a Raúl Aragón nosotros volvemos con Hay Quorum Ideas en debate la próxima semana nada más gracias 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 por ver el video.